En este caso lo que vamos a hacer es que los profes, las actividades propiamente dichas, vayan a las residencias donde se encuentran los adultos mayores. Esto va a generar que no se tengan que movilizar a ciertos puntos de encuentro y faciliten la llegada de esas actividades. Y la propuesta es recreativa, lúdica, también van a ser un poco de deporte, adaptado, Newcom, depende de lo que se dé en el espacio, artística, y va a ser un entorno de contención, esparcimiento saludable, generando hábitos donde puedan llevarlo después a cabo durante todo el año. Hicimos un relevamiento, así que después están los centros jubilados, pero en el verano se corta, entonces queríamos empezar a abocar ahí para ya después trasladarlo a proyectarnos a los años siguientes, a los centros jubilados. O sea, empezar ahí, donde sabemos que hay abuelos, ir y llevar, y bueno, viste que eso se va como propagando y desplegando. Después va a haber puntos de encuentro en los espacios verdes. Decidimos que iba a ser la Laguna, la Plaza Alfredo García, y como nuevo, Plaza Independencia. Vamos a hacer tipo Zumba, Nairobi, gimnasia para adultos, si las familias igual se quieren agregar, también va a estar adaptado para que los que van a acompañar también se puedan hacer también la actividad física y compartirlo junto con la familia. Así que esa es la idea. Y calculamos que durante pasan los días y las semanas, sí se va a generar como un grupo, pero la inscripción siempre va a estar abierta. Eso sí, eso hay que dejarlo claro.